Bienvenidos al sorteo número 41-61 de Dorado Mañana. Para hoy viernes 4 de marzo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Descargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación Sucursal Virtual. Además de jugar y ganar, con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 7-7-8-0-77-80. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.